La última conferencia de hoy está a cargo de la enfermera Gilbert Rocío Delgado. La enfermera Gilbert es especialista en enfermería en cuidado crítico para el adulto, es enfermera en enfermería cardiovascular y cardiología y es actualmente la enfermera encargada del programa de educación y seguimiento de la Clínica Foscal Internacional. Gracias a la Clínica Foscal por permitir esta participación, gracias Rocío por aceptar la invitación. Un saludo muy especial a la jefe Cristina Oseche, coordinadora de la Unidad de Código Intensivo de Clínica Foscal Internacional de la Ciudad de Bucaramanga. Bienvenida. Y a todos los de la auditoría. Hola, buenas tardes. Bueno, nuevamente buenas tardes para todos. Gracias a la AMSI por la invitación. Agradecer también a los colegas predecesores por tan excelentes charlas que nos aportan a nuestro diario Vivir en las Unidades de Cuidado Intensivo. A continuación les voy a compartir la experiencia del cuidado humanizado en tiempos de pandemia en la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica Foscal Internacional. La Foscal, el complejo Foscal está ubicado en el departamento de Santander, en la ciudad de Bucaramanga, pues con dos sedes principales, la sede Foscal y la sede Foscal Internacional. Para tiempos de pandemia, el complejo pues decidió sectorizar los pacientes COVID-19 en la sede internacional. Nuestra unidad de la sede internacional inicialmente contaba con 32 camas de cuidado intensivo, pero pues por pandemia incrementó a 65 camas. Además de contar con otras sedes ambulatorias por toda la ciudad. Bueno, dentro del contexto de la atención a los pacientes con COVID-19 y el manejo hospitalario, en nuestra UCI pues desde antes de la pandemia veníamos manejando las diferentes estrategias de humanización. La clínica como tal tuvo la oportunidad de enviar a un profesional en psicología a España, donde empezaron inicialmente todas estas estrategias. Esa persona tuvo la oportunidad por derrotar por diferentes hospitales en España y alguna de esas estrategias las implementamos acá en nuestra unidad, como fue pues la UCI humanizada, UCI de puertas abiertas, notas de amor que consistían pues en los conciertos presenciales para los pacientes de UCI. De antes de la pandemia estar con todas estas estrategias pasamos a esta imagen. Y pues esto generó un impacto dentro de todos los aspectos personales y profesionales, tanto de la familia como del paciente, de la comunidad. Y a continuación pues les voy a presentar el consolidado de pacientes con COVID-19 atendidos en el 2020 y parte de 2021. En general se atendieron en el complejo de FOSCAL 3.577 pacientes, de los cuales 2.357 estuvieron en los servicios de hospitalización y 1.220 en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, entonces, ¿por qué surgieron todas estas estrategias de UCI humanizada durante la pandemia? Bueno, pues esta patología fue una sorpresa a nivel mundial. Al principio pues había desconocimiento, había miedo, escasez de elementos de protección personal. Posterior a esto, normas legislativas a nivel nacional prohibieron el contacto físico, familiar, paciente, lo que conllevó a provocar incertidumbre en todo el ámbito familiar, el ámbito del personal de salud. Esto nos llevó pues a incrementar los síntomas asociados a ansiedad, estrés, depresión, alteraciones en la parte espiritual, tanto del paciente, el familiar del paciente y el personal de salud de la mayoría de las instituciones donde se maneja el COVID-19. ¿Cuál fue el objetivo que nosotros nos propusimos para, de alguna manera, mitigar esa necesidad que surgió de tener el contacto paciente, familia, personal de salud? Entonces, el objetivo planteado fue fortalecer los programas de humanización y los servicios asistenciales durante la pandemia a través de los procesos de intervención multidisciplinar y con el fin de prestarle acompañamiento a pacientes, familiares y personal de salud de la clínica Fuscan. ¿Cómo inició ese acompañamiento? Entonces, como primer ámbito tenemos el acompañamiento al paciente. Entonces, para contarles a grosso modo, pues los pacientes, como lo dije al principio, venían remitidos de los servicios de urgencias, de los servicios de hospitalización y finalmente pues llegaban a las unidades de cuidado intensivo. ¿Cómo se realizó este acompañamiento? Se hizo desde los sitios de origen, desde urgencias, desde los servicios de hospitalización y ya acá dentro de las unidades se permitió el contacto del familiar con el paciente. Anexo a esto, pues cuando inició la pandemia, campañas por redes sociales y algunos medios de comunicación pues no eran como muy adeptos a que los pacientes se internaran en UCI por la falsa creencia de que entraba UCI y pues no iba a regresar, pues fallecido o que si no intubaban se iba a morir. Entonces, ¿de qué manera se trató de mitigar todas estas sensaciones de miedo, de ansiedad por parte de esta triada que manejamos que es familia, paciente y personal de salud? Entonces, se realizó acompañamiento por parte del personal de psicología y principalmente pues el personal de enfermería. Ya estando acá el paciente en la unidad, entonces se procedía a comentar el proceso terapéutico que se le iba a realizar y pues más común era la intubación orotraquear. Algunos manifestaban pues el no deseo de intubarse. Obviamente el equipo interdisciplinario entraba pues a hablar con el paciente. El intensivista le explicaba claramente previo a una intervención por parte de psicología que lo que hacía era pues tratar de mitigar esas sensaciones que el paciente manifestaba al momento como miedo y sobre todo el miedo de que lo ingresaran a la unidad del cuidado intensivo y no poder volver a ver a sus seres queridos. Ya posteriormente a la intervención del profesional de psicología se le realizaba una videollamada o llamada telefónica para colocarlo en contacto con su familiar más cercano o con el que más alcance tenía, despejar de las dudas tanto al familiar y al paciente y posteriormente pues ellos, la gran mayoría procedía a aceptar los procedimientos. En total de videollamadas y la población atendía a nuestro complejo fueron 6.726 videollamadas de las cuales 187 se realizaron en la unidad de cuidado intensivo. Cabe resaltar que estas videollamadas se hacían las 24 horas, es decir, en el momento que el equipo interdisciplinario el paciente consideraban necesarios. Cuando no contábamos con la presencia del personal de psicología, el personal de enfermería realizaba esta intervención, tanto auxiliares como enfermeros profesionales. También a diario y en los diferentes turnos se les realizaban las llamadas telefónicas para darle información de primera mano a los familiares sobre el estado de salud del paciente. Otro ítem a intervenir para minimizar el impacto de la pandemia en el paciente y en los familiares era permitirle una visita compasiva. Entonces, ¿en qué consistía esa visita compasiva? Primero que todo, era para pacientes con pronóstico crítico que se presumía el fin de su vida y se le daba la oportunidad al familiar más cercano para que ingresara a la unidad de cuidado intensivo previo a una psicoeducación y obviamente con los respectivos elementos de protección personal para que pudiera ingresar al cubículo de aislamiento en un tiempo aproximado de 15 minutos, el cual pues se les permitía un contacto visual, paciente familiar. Eran momentos también de incertidumbre y que de alguna manera pues emocionalmente afectaba al equipo de salud. El hecho de ver al familiar de pronto despidiéndose o diciéndole que esperaba ya a su paciente en casa. Entonces, todas esas emociones presentadas en el momento causaron de alguna manera una sobrecarga emocional en nuestro personal que más adelante les voy a exponer la intervención que hicimos al respecto. Durante el periodo de pandemia se realizaron 514 visitas compasivas en las diferentes unidades de acá de nuestra institución. Lo cual pues tuvo un impacto positivo en el familiar porque de alguna manera se permitió expresar sus emociones. Algunos de los familiares tenían 15, 20 días, un mes de pronto de no poder ver a su familiar, sino solo por pantallas. También se le permitía un manejo de duelo anticipado y así pues se contribuía de alguna manera con la calidad de la humanización. Bueno, en cuanto a las intervenciones realizadas con los trabajadores de la salud, pues secundario a lo que les comentaba anteriormente, la sobrecarga emocional por la situación que vivía paciente familiar, esta interrupción abrupta de ese lazo que es tan importante que ayuda a la recuperación de la salud de nuestros pacientes, que es el contacto permanente con su familiar, que muchas veces cuando están hospitalizados se sienten como en casa, de solo tener a su ser querido al lado, ¿cierto? Entonces, pues obviamente nosotros como trabajadores de la salud no estamos exentos de sobrecargarnos de todas estas emociones. Anexo a eso, pues también teníamos mucha incertidumbre, pues porque dependíamos de países, de las medidas que tomaban países europeos donde la pandemia ya estaba. Nosotros pues desconocíamos muchas cosas del manejo, de los elementos de protección personal. Obviamente en ese entonces la vacuna solo era una posibilidad. Entonces todo eso nos generaba angustia. El hecho de también llegar a mi casa, el miedo pues a adquirir la enfermedad, el miedo pues a la muerte o el miedo a contagiar a nuestros seres queridos. Entonces se abrió un espacio donde se permitió a los trabajadores de salud expresar esas emociones. Posteriormente pues la atención en las crisis, se emplearon pues técnicas de relajación como el MyFundance. También pues se permitía por medio de profesionales de psicología o terapeutas y el acompañamiento familiar. La institución como tal implementó una línea que se llamó la línea MIGA, que pues funcionaba las 24 horas del día. Funciona, perdón, porque aún funciona, aún está pues activa para este fin, donde pues el profesional de salud podía llamar, manifestar pues sus inquietudes y todas las emociones que presentaba en el momento y recibía la atención terapéutica según la necesidad, así mismo pues las coordinadoras de los diferentes servicios y también de la Unidad de Cuidado Intensivo, si detectaba la necesidad del profesional de la salud, también lo redireccionaba con este grupo y con esta línea MIGA. Dentro de la intervención y acompañamiento a funcionarios, pues la población total fue de 770 personas y la muestra fue de 186. que se encontró de manera predominante, ansiedad, depresión, estrés y secundario pues a estas intervenciones se observó la disminución de estas mismas emociones o síntomas. Con las mediciones aplicadas en la fase pre de la sintomatología, o sea, estrés, depresión y ansiedad disminuyó, lo que conlleva a pensar que estas intervenciones grupales e individuales de permitir la expresión de emociones y así mismo su manejo, hace que los profesionales de salud fortalezcan también su parte emocional y espiritual que es vital para poder desarrollar las actividades del diario vivir en nuestras Unidades de Cuidado Intensivo. También pues otra estrategia que se implantó fue las reuniones matutinas con el personal antes de recibir pues los turnos. Teníamos una reunión corta de 10, 15 minutos donde pues se daba información actualizada sobre el manejo de COVID-19, todo lo que daban a conocer los entes nacionales y las directrices del Ministerio de Salud. Se escuchaban pues las sugerencias, los comentarios, las inquietudes. El objetivo también pues era fortalecer el trabajo en equipo, la compasión, la empatía y tener un fortalecimiento de la actitud mental y espiritual a través de la fe. Que cada uno profesaba. Y por como última medida, estrategia de humanización con el personal de salud en pandemia, se creó el Código Esperanza. Entonces, ¿en qué consistía el Código Esperanza? Era brindar apoyo emocional a los trabajadores de la salud que tuvieran familiares hospitalizados en nuestra institución. De afuera en las unidades de cuidado intensivo en los servicios de hospitalización. Entonces, se le permitía el ingreso a libre demanda, a visitar a su familiar. Se le brindaba espacios de ventilación emocional, acompañamiento psicológico integral para mitigar de alguna manera pues ese sufrimiento espiritual por el cual estaba pasando. Bueno, entonces, ¿qué concluimos de todas estas estrategias? Que la prevención de la afección de la salud mental en el personal de primera línea debe ser un pilar dentro de los centros asistenciales, ya que de ello depende el fortalecimiento de los mecanismos de afrontamiento del ser humano y trabajador de la salud. También concluimos que el personal de enfermería representa un gran porcentaje dentro del equipo interdisciplinario y las unidades de cuidado intensivo y además desempeña un rol de alta importancia durante las crisis. Y pues lo que nos atañe pues es la pandemia. Por tanto, debe estar fortalecido en todos los ámbitos para dar lo mejor de sí en los procesos de cuidado con el paciente crítico. También concluimos que pues el ser humano afronta la realidad de acuerdo a su experiencia y vivencia y que su capacidad de edad depende en gran medida de su estado emocional. Por eso los equipos de trabajo de las unidades de cuidado intensivo debemos trabajar unidos. Y por último, ningún esfuerzo tecnológico puede suprimir la presencia de un ser querido, pero sí puede mitigar de alguna manera el dolor de afrontar una pérdida. Pues esta es una parte de la cabeza del equipo de nuestras unidades de cuidado intensivo y del complejo FOSCAR. Muchas gracias pues por permitirnos expresar nuestra experiencia de cuidado humanizado en pandemia. Y con esto pues doy fin a la presentación. Jefe Rocío, muchísimas gracias, gracias por tu aporte, un maravilloso trabajo. Bueno, creo que muy linda la actividad, los felicito. Es un tema de humanización bastante importante, pero pues qué bueno, qué bueno que ustedes hayan desarrollado esa capacidad de ese programa de humanización tan alto. Te dejaron una preguntita, ¿cómo trabajaron los espacios de ventilación emocional? Como ya pues lo había explicado en alguna de las presentaciones, primero pues se creó una línea miga, se detectaba también la necesidad del personal y por la parte de las cabezas, por decirlo así, de los diferentes equipos de trabajo, coordinadores, tanto médicos como enfermería, se detectaba la necesidad del personal para permitirle expresar esas emociones de manera individual y de manera grupal, pues con un equipo encabezado por psicólogos clínicos que también pues eran los que le prestaban el apoyo emocional al familiar y así, de acuerdo a la expresión de esas emociones, generar la intervención que el profesional de la salud necesitaba en el momento. Ok, y me dicen, ay espere que se me fue el otro mensaje, a ver, te dice los, ah bueno, no, 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 se me fueron todos los mensajes, ¿cómo abordaron las familias cuando se tenía que aplicar protocolo COVID de su familiar fallecido? Pues inicialmente en cabeza del intensivista y la enfermera profesional se le realizaba videollamada, usamos bastante la tecnología, pues siempre se acostumbraba que fuera el mismo familiar que recibiera la información para que hubiese continuidad como en el proceso, ¿cierto? Se le explicaba pues ese procedimiento, obviamente la mayoría de personas pues eran resistentes al hecho de no poder ver a su familiar, de no poder hacer pues los diferentes ritos según las creencias, como última opción pues se les planteaba o se les explicaba que era una normativa a nivel nacional, pues la cual no permitía que se le volviera a su ser querido para que pues ellos pudieran como darle ese último adiós, pero pensando en eso pues creamos la visita compasiva que digamos que mitigó un poco esa necesidad, ¿cierto? Y se le permitía pues a un familiar cercano ingresar a despedirse de él y hacerle videollamada con los diferentes familiares y así de alguna manera sentían que se podían despedir de ellos. Ok. Jefe Rocío, muchísimas gracias por tu participación. Nuevamente un abrazo a ti, a la jefe Cristina, gracias a la FOSCAL Internacional pues por habernos permitido ver y tener esta experiencia tan maravillosa de hoy. Les acabamos de enviar una encuesta de satisfacción de cómo les pareció el primer día. Yo les dejé igual mi correo en el chat de estado, caloenfermeria.org.co. Saludos a los colegas de Paraguay, México, Argentina, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Perú, México, a todos los colegas que están desde todos los rincones de este maravilloso país.